Hace unos días Hajime Soyama entregó el capítulo 101 al editorial Besatsu Shonen Magazine, así que en cualquier momento podría filtrarse en internet, ya que la editorial se va de vacaciones y suelen publicar el capítulo del manga antes de tiempo, este capítulo corresponde a enero, así que suscríbete para estar al tanto de todo lo que ocurre con Shingeki no Kyojin. También te recuerdo que aún estamos esperando el tráiler de la tercera temporada, el cual podría enseñarse al público japonés durante el estreno de la tercera película de Shingeki no Kyojin compilatoria, la cual se proyectará en cines japoneses el día 13 de enero, así que estate al pendiente. Sin más, comencemos. La duración de Shingeki no Kyojin Originalmente estaba planeado que la obra de Hajime Soyama no durase tanto tiempo y fuese una historia corta, incluso el propio creador pensaba que la cancelarían en cualquier momento, pero después de una exitosa temporada de anime publicada en 2013, y convertirse en el manga más vendido de Japón solo después del gigante One Piece, es normal que ahora el manga goce de privilegios diferentes, ya que la besada su shonen magazine le tiene un respeto tremendo al maestro Hajime Soyama y a su obra, por lo cual le han dado la oportunidad de desarrollar todas las ideas que tiene para su trama, sin importar el número de capítulos de manga extra que se necesiten. Hajime Soyama hace unos años declaró que muy posiblemente para este 2017-2018, terminaría de contar la historia en su totalidad, pero debido a la fama y al buen momento que está gozando la serie, en abril del año 2017, es decir este año, durante la emisión de la segunda temporada, el editor del manga Kawakubo Shintaro salió a comentar que se disculpa con los fans, debido a que el manga ha estado alargándose, y que no lo han hecho de manera deliberada para vender más volúmenes de manga, sino que el desarrollo de las ideas del maestro Sanyama, y que en ese momento de escribir y hacer los capítulos de la trama, lo que parecía ser un capítulo de manga terminaban siendo dos, sumado a eso se le preguntó a Shintaro si podía darnos una idea de si estábamos cerca o lejos del final de la historia, se reservó la respuesta, dejando entrever que podría alargarse más el manga, y no quiere quedar mal parado nuevamente ante los fans y consumidores de los volúmenes de manga, por lo que deja abierto a que si la editorial lo permite, y el maestro Hajime Sanyama decide explotar más todas las ideas que tiene, y además quiere desarrollar y dibujar dentro de su obra, el manga seguirá publicándose mensualmente por tiempo indefinido, de momento tenemos asegurado que llegaremos al menos al volumen 26, ya que la segunda parte de la obra Lost Girls Adiós Murayashina, llegará el día 9 de abril del año 2018 junto al volumen 25, que incluirá los capítulos 99, 100, 101 y 102, y el volumen 26 del manga que contendrá la parte 3 de Lost Girls Perdidas en un mundo cruel, contará la historia de Mikasa y se publicará el día 9 de agosto, y contará con los capítulos 103, 104, 105 y 106, por lo que tenemos asegurado que el manga al menos llegará hasta agosto 2018, al menos, todo depende del desarrollo que quiera ponerle Hajime Sanyama, ya que el mismo ha comentado que no quiere terminar su manga de manera descuidada o algo similar, si bien ha tocado en varias entrevistas el tema del final de la obra durante este año, no ha dicho nada en concreto, solo que está escribiéndolo, pero él puede escribirlo, pero que la publicación del manga llegue hasta esa parte, puede tardar más de lo esperado, y es que ahora se viene la parte más sensible para explicar y abordar en el manga, que es el origen de los titanes, así como la verdadera historia del hombre conocido como Karl Fritz, el rey número 145 de los muros, y su gran guerra de los titanes que dio origen al pacto transmemorial y a la creación de las murallas, falta de igual forma conocer la verdadera historia de Ymir Fritz, la creadora de los titanes y de donde proviene su místico poder, y de donde proviene su místico poder, así como el mundo que ella conoció, un mundo sin titanes y lleno de guerras y batallas entre humanos, y para cerrar, la gran batalla final de la trama, es decir, la guerra anunciada recién en el capítulo 100, así que puede parecer poca cosa, pero en esos tres puntos muy fácilmente, se pueden abarcar unos 40 capítulos más de manga, porque por ejemplo, el arco del retorno a Shigansina duró un poquito más de 20 capítulos de manga, y el arco de Mare ya lleva 10, por lo cual la trama podría extenderse más, para dejar todo aún más claro, y recalcar que es muy muy importante para explicar el final de la trama, el origen de todo y la última gran batalla, por lo cual se necesita tener mucho cuidado para abordar todo esto, y repito, la editorial no tendrá ningún problema en vender más revistas mensuales, ni Kodansha en producir más volúmenes de manga, ya que un aproximado de un volumen más de manga, vende en Japón, solo en Japón 6 millones de copias, y a eso le sumamos al resto del mundo, como Kodansha USA, Panini Manga México, Norma en España, Omnipress en Argentina, las versiones francesas que tienen versiones colosales y demás, así que es un gran, gran negocio, pero depende más de Hajime Isayama. Con motivo de Navidad, el editor del manga de Shingeki no Kyojen, de quien ya tablé, Kawakubo Shintaro y Hajime Isayama, salieron en una foto, en la cual se hablaba de que no querían llegar a 200 capítulos de manga, haciendo referencia a un posible alargamiento, y que en 7 años, la serie se ha convertido en un éxito rotundo, a partir de la emisión de la primera temporada. Y Shingeki no Kyojen es un caso extraño, ya que por ejemplo, One Piece no fue un éxito rotundo en América, pero Shingeki no Kyojen sí es un éxito rotundo en América, Europa, Japón, y en prácticamente todo el mundo, por lo cual es un caso extraño, en el que el éxito es tan grande, que uno de los productores del anime, George Wada, ha salido a comentar, que están comprometidos a llevar a la animación, todos y cada uno de los arcos del manga, desarrollados por el señor Hajime Isayama. Así que las temporadas de anime, están más que aseguradas, y repito, Lost Girls, nos deja un buen sabor de boca, al ser una adaptación fiel, sin importar que esté basada en el diálogo, y en los personajes humanos, dejando de lado las batallas y los titanes. Esto nos habla de que es posible, que en el campo de la animación, se tomen el hacer una temporada por año, pero sin limitarse a hacer 12 o 25 episodios obligatoriamente, sino pudiendo adoptarlo de manera libre, hasta donde se considere que es necesario cerrar la temporada, ya que ahora mismo, los finales de temporada son algo ambiguos, por ejemplo, felizmente se puede cortar la tercera temporada, en el manga número 69, o incluso tocar manga 70 o 71, aún no sabemos realmente, pero es por eso que es interesante ver el trabajo que se hará con la adaptación, ya que podría ir ligado al alargamiento del manga, tener más temporadas de anime, necesita tener más temporadas de manga, y si, seguramente, muchos, quizás, pensarán, que prefieren pocos capítulos, pero de calidad, pensando que por el hecho de que la serie se alargará, perderá calidad, cuando se ha dicho por parte del mismísimo y propio Hajime Isayama, que quiere terminar su manga lo antes posible, pero también ha dicho, que quizás sea la única obra que dibuje con éxito, debido a que le fue muy complicado concebir esta grandiosa historia e idea, y no quiere hacerlo de manera descuidada, así que tener más capítulos sirve para explotar cada punto que el autor quiere abordar, cuando te ha pasado que hay un sinfín de historias que tienen un final malo, donde sientes que invertir tu tiempo no valió la pena, pues ni Hajime Isayama, ni Kodansha, ni nadie quiere que esto le suceda a Shingeki no Kyojin, al ser una obra tan importante, además que estará bajo supervisión rigurosa, ya que el editor de Isayama está muy metido en el proyecto, incluso el propio Hajime ha estado involucrándose en todos los proyectos relacionados a su obra, como el ending de la segunda temporada, o las películas live action, que sí, yo sé que esas películas fueron malas, pero bueno, no hay que dudar que alargar los capítulos será algo interesante de ver, y si bien no quieren llegar a 200 capítulos de manga, sería interesante ver qué pasa, o a cuántos llegarán, yo por los puntos que te he dado, pienso que serán unos 150 capítulos de manga, ¿y tú? déjamelo en la caja de comentarios, ¿cuántos capítulos de manga piensas que tendrá la serie al final? También repetirte que la serie está bajo rigurosa supervisión, y que los japoneses saben con qué material están trabajando. Por cierto, yo lo sé, sé que no faltará el despistado o la despistada, que pregunte por qué X o Y Shonen, tienen fácilmente más de 100 capítulos de manga y tal, si llevan igual o menos tiempo que Shingeki no Kyojin publicándose, así que lo explicaré, para esos que no lo sepan, y igual no está mal saberlo, pero es bueno que lo conozcas. Shingeki no Kyojin publica un capítulo al mes, que contiene de 42 a 45 páginas, mientras que un Shonen cualquiera semanal publica un capítulo cada semana, día 17 o incluso menos páginas, a 20 aproximadamente. Es por eso, que es mucho mejor medir el contenido, o cuánto lleva una serie basada en los volúmenes de manga. Por ejemplo, Boku no Hero Academia, lleva 128 capítulos de manga, pero solo tiene 14 volúmenes. Mientras que Shingeki no Kyojin, lleva 24 volúmenes de manga y 98 capítulos. Entonces, ¿qué serie es más larga en este momento? Pues Shingeki no Kyojin, al contar con capítulos más largos y más volúmenes de manga, ya que los volúmenes de manga tienen un aproximado de 200 páginas cada uno. Espero que quede claro este punto. Ahora bien, me retiro dejándote con este gran dato de sabiduría. Hasta la próxima y adiós. Gracias. 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 Gracias.